Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre José Lomorillo Salesiano de Don Bosco, en la Arquidiócesis de Montevideo. El Evangelio de hoy, en la fiesta de San Juan Bosco, según San Marcos, escuchamos en el capítulo 4, versículo 26 al 34. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, querida amiga, en estas dos parábolas que nos presenta el evangelista San Marcos sobre el reino de Dios, vemos cómo Jesús, para dirigirse a nosotros, no usa palabras complicadas, no hace abstracciones, no racionaliza las cosas, sino que parte de la vida. Hay una relación muy íntima entre el reino de Dios y la vida. De hecho, los grandes ejemplos que Jesús saca para hablar del reino de Dios, estas parábolas, por ejemplo, parten de cosas vivas. ¿Qué cosa más viva sino una semilla? ¿Qué cosa más viva sino la semilla que da origen a cada una de nuestras existencias? Y la semilla tiene un potencial propio. Si la dejamos crecer y le damos los cuidados requeridos, ella misma llega a realizar. Claro, pero hay una pequeña diferencia entre las semillas de grano de mostaza y cualquiera que pueda haber en el campo, y la semilla que da origen a nuestra vida humana. En la semilla que da origen a nuestra vida, nosotros tenemos un poder por el cual acompasamos el crecimiento y esa potencia que hay implícita en esa semilla, o podemos ir en contra de ella. Y ese poder es la libertad. Y estamos viviendo en una situación cultural en la cual la libertad está exaltada, está enaltecida, y se ha erigido muchas veces por encima de lo que es la propia vida y el respeto a la vida. De manera que, en lugar de cuidar la vida en mí y cuidar la vida en el otro, por abstracciones, por racionalizaciones que nos autoconvencen, terminamos destruyendo nuestra vida o destruyendo la vida de los demás. Por eso, el dinamismo del reino de Dios es el dinamismo de la vida. Entrar en comunión con la dinámica de la propia vida que Dios ha puesto en nosotros es entrar de alguna manera en el reino de Dios. Se trata de un misterio que nos sobrepasa. Nadie ha respondido a la pregunta en ninguna rama de la ciencia la pregunta ¿qué es la vida? No sabemos, en definitiva, en qué consiste la vida. Pero en ella vivimos, en ella existimos, gracias a ella nos movemos. Y en definitiva podemos decir que Jesús, como Él mismo lo dice, yo soy la vida. Por lo tanto, estar en comunión con Jesús es estar en comunión con el dinamismo de la vida y con su crecimiento recto, honesto, bueno, para mí y para los demás. Ojalá que en esta fiesta de San Juan Boscona en la que Él recordamos cómo cuidó esa semilla que fue plantada en su vida y cómo supo cuidar de las semillas de las vidas de tantos jóvenes maltrechos que con su libertad no hubiesen podido realizar solo todo el potencial que Dios les había dado. Ojalá que nos ayudemos juntos a construir una sociedad nueva. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encontré tu amor Encontré tu perdón Encontré tu salvación Mírame Señor, lléname de ti, encontré tu amor, encontré tu perdón, encontré tu salvación. Mírame Señor, lléname de ti, entra en mi vida, entra en mi vida, mi Señor y llénala, entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, mi Señor y cámbiala. Encontré tu amor, encontré tu perdón, encontré tu salvación. Mírame Señor, lléname de ti, encontré tu salvación. Encontré tu perdón, encontré tu salvación. Mírame Señor, lléname de ti, entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, mi Señor y llénala. Entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, mi Señor y llénala. Entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, mi Señor y llénala. Entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, mi Señor y llénala. Entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida. Entra en mi vida, entra en mi vida, mi Señor y llénala.